Hola en este grandioso día y si quieres saber la misteriosa visita a la tumba de Edgar Allan Poe estate atenta a la anécdota de hoy. Y es que como saben, Edgar Allan Poe se pasó pues la vida escribiendo relatos un poco inquietantes en los que la muerte pues siempre andaba por el medio. Hay que decir que su fallecimiento fue prematuro y bastante extraño. Bueno, apareció medio muerto en un callejón de Baltimore y vestido pues con ropas harapientas y muy borracho. Sin un dólar encima también y cuatro días después murió en el hospital y dos más tarde pues fue enterrado en una tumba sin identificar. Ahora pues ya sí tiene una sepultura estupenda, pero la mala noticia es que no se sabe si Poe realmente está dentro. Murió Edgar Allan Poe a las 5 de la madrugada del 7 de octubre de 1849 en el hospital de Washington College. Fue enterrado en el cementerio del O'Western Burial Ground, allí mismo en Baltimore, a la derecha de su abuelo y nadie se ocupó de poner una lápida que señalara el lugar en aquel momento. Entonces, pasado un tiempo, María Clem, que era su tía y además suegra, porque sí, Poe se casó con su primo, visitó la tumba de su yerno y pues la encontró ahogada por la maleza. Entonces habló con un amigo y decidió encargar una lápida como es, como Dios manda para señalar la tumba de Edgar. La lápida pues se hizo y se dejó provisionalmente en el patio del cementerio, con tan mala suerte que este patio, situado muy cerca de la piel del ferrocarril, recibió la visita inesperada de un tren que descarriló y destrozó todo lo que encontró a su paso. Entre otras cosas, pues la lápida de Edgar Allan Poe. Pasaron los años y varios admiradores del poeta se movilizaron pues para erigir un monumento en el mismo cementerio y trasladar los restos a una tumba pues es mucho mejor. Se exhumó a Poe y se trasladaron su hueso, pero alguien que había asistido al entierro advirtió al comité encargado del cambio de tumba de que ese ataúd no era el mismo en el que había sido enterrado en su día el poeta y que ni siquiera habían excavado en el lugar adecuado. Entonces el comité dijo que aquel muerto se parecía mucho a Poe, no hizo caso y trasladaron los restos. Hay que decir que en 1875 se inauguró de forma solemne la nueva tumba de Edgar Allan Poe a donde también llegaron luego los restos de su esposa y su suegra. Pero hay quien sigue manteniendo que allí no está el poeta, que Poe sigue donde lo enterraron aquel 9 de octubre de 1849. Para quien prefiera esta segunda versión, el lugar original del enterramiento ha quedado también señalado para que unos vayan a una tumba y otros a otra. Edgar Allan Poe tiene dos lugares para honrarle en el mismo cementerio. Bueno, quien no tiene dudas es un desconocido, que es una historia bastante curiosa, que cada año desde 1949, en la madrugada del 19 de mayo, día que nació el poeta, cumple con un rito en la segunda tumba. Y es que saca una botella de coñac, hace un brindis por Poe, pasa la mano por la lápida y deja la botella y tres rosas rojas junto al monumento. Todos los años muchos curiosos se acercan al cementerio para observar desde las tapias a este desconocido, pero nadie le interrumpe el protocolo, al menos nadie lo interrumpía hasta hace poco. El pequeño cementerio privado donde está enterrado Poe permanece cerrado de madrugada, como casi todos los del resto del mundo, pero la administración del recinto siempre franquea el paso del visitante anónimo para que puedan acceder sin problema, sin hablar con nadie y sin cruzarse con un alma hasta realizar su rito. Hasta el año 2006, los curiosos que habitualmente se acercaban para intentar ver las evoluciones del hombre misterioso respetaban el espacio, simplemente pues se quedaban mirando desde las rejas y en el portón de entrada, pues ansiosos por ver entrar o salir al hombre, pero nunca lo acosaban ni intentaban fotografiarle la verdad. Aquel año 2006, sin embargo, los cotillas perdieron las formas y asaltaron el cementerio para descubrir y querer fotografiar al fiel admirador de Poe. Y los vigilantes del recinto pues notaban a pasto de sacar a gente emboscada tras las tumbas vecinas, pero cuando echaban a uno de una oreja se les colaba a otro, y así sucesivamente. Al final, bueno, consiguieron expulsar a todos y dejar el cementerio desierto, pues para que ese hombre misterioso, aunque con retraso, pudiera cumplir su ritual. Y lo hizo, y aunque se carece de datos sobre la persona que lleva a cabo el rito, se sospecha que el anónimo que ahora lo realiza, pues es el hijo de quien comenzó esta costumbre en 1949. Y esto es así porque en 1993 el visitante original dejó una nota sobre la tumba que decía la antorcha será pasada. Solo eso. Y al año siguiente pues apareció otra persona que caminaba más ligera y resuelta. Una nota posterior dijo pues que el hombre que al parecer murió en 1998 pasó la tradición a sus hijos. Es una bonita y tierna historia en honor a un escritor maldito que un año de estos, pues algún impresentable con cámara digital, pues, y un iPhone, pues, de última hora, pues, acabará cargándose su tradición porque es así. Aún no se sabe quién es y se sigue el misterio. Pues esta ha sido la anécdota de esta semana. Espero que les haya gustado. Si es así, me encantaría que le dieran me gusta, que comentasen el vídeo. Y bueno, si quieren dejar algún comentario y ustedes sacan las conclusiones de quién puede ser ese misterioso visitante, pues les invito a que lo hagan. Así que un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego.